Derechito al vicio, somos R-Cine y en esta ocasión especial venimos a traerte el unboxing, el unboxing del juego de cartas de Magic the Gatering. Pero obviamente, obviamente estamos en Argentina, obviamente estamos en el fin del mundo papá, así que estas no son las cartas oficiales, son los busters de Magic the Gatering 2011 Core Set, que cada una viene con 15 cartas hechas en China, hechas en China, en el barrio chino. No, o sea, ¿cuánto tiempo esperamos para poder conseguirlas? 12, no, 11 años, 11 años para que sean abiertas, sean abiertas por primera vez estos sobrecitos que seguramente alguno lo habrá visto en su momento. Pero ¿saben qué? Nosotros en esa época todavía estábamos cocinando sushi, todavía queríamos ser MasterChef y habíamos conseguido un macito, un macito chino que lo mostramos en uno de nuestros primeros videos que subimos en Instagram. Así que nos emociona mucho, nos emociona mucho habernos encontrado nuevamente sobres de esa colección, sobres de ese macito y vamos a ver qué cartas traen adentro. Pero antes que nada, queremos agradecer a todos los que nos siguen, a todos los que nos escriben, a todos los que forman parte de esta familia de mercenarios que ya superamos los 4.000 seguidores en YouTube. Así que muchas gracias también a los que comparten nuestros memes en Instagram, a los que ven nuestros contenidos también en Facebook o en Twitter. Muchas, muchas gracias. Y ahora sí, esto no hubiese sido traído a ustedes si no fuese por nuestros auspiciantes de esta ocasión, que no son nada más y nada menos que... ¡DVDS! ¡AVH! ¡AVH! ¡Que sigue haciendo DVDs! ¡Arrequenó! ¡AVH! Bueno, DVDs-AVH, que en una ocasión bastante rara, en este fin de semana bastante loco, donde el fútbol argentino dio una de las épicas más batallas importantes... Ah, batallas más épicas quise decir, del fútbol argentino, con un partido simultáneo donde se disputaba la Copa, la Corona del Campeón. Bueno, vimos, vimos una oferta que no podíamos rechazar, señores, hasta la mente. ¡Besitos! Tenemos el DVD original de Harry Potter, y el Cáliz de Fuego, y la Copa de Fernet. Es una, es una cuarta película de Harry Potter y uno de nuestros favoritos. DVD original de AVH, que, bueno, me parece que tenían la sede en San Juan de Argentina, publicaba un montón de juegos, publicaba también, como se llama, películas originales. Hace mucho tiempo publicaba VHS, y, obviamente, este, por ejemplo, no tiene ningún contenido extra, no tiene ninguna muestra así extraña, ninguna guía, pero tiene el disco original, Dua Ledger, con doble audio en widescreen, para que lo puedas ver ahí todo apaisado, como si lo estuvieras viendo en el cine, antes de que salieran los Blu-rays y DVDs con formato IMAX. Así que, está bastante copado, está muy bueno. Así que, si vos ves también una oferta, sí, un Harry Potter, otra película, porque también vimos películas en alemán, películas alemanas a este mismo precio, con el sello original UAB de la UBA. Unión Argentina de Videoclubs, o de Videoeditores, creo que se llamó, uc. También, te recomendamos que lo aproveches, pero bueno, ya, bastante auspicio, ya bastante, bastante, es un chivo, bastante chivo AVH. Vamos a empezar por el unboxing. Y, quédense en nuestro canal, quédense en nuestra página, nuestras redes, porque esta semana tenemos más unboxings y más reseñas por delante. Así que, seguinos con el vicio. Vamos a ver, primero que en los dos Busters tenemos dos imágenes completamente distintas. Pero para serles francos, realmente nosotros no jugamos Magic. Es un juego que ya tiene mucho tiempo. Tiene tres formatos, o varios formatos. Tenés un formato clásico, tres formatos de nuevas cartas, tres formatos con diferentes reglas. Algo así como Yu-Gi-Oh y Pokémon estuvieron también teniendo diferentes formatos para jugar. Pero el de Magic ya lleva mucho tiempo. Entonces, en esta nos encontraremos cartas del 2011, que vienen 15 por sobrecitos. Más de los que encontrás en los sobres comunes de otras colecciones. Y en la parte de atrás nos encontramos a ver código de barras, un codiguito acá con una especie de QR raro. Y la información del sobre que dice que la imagen fue diseñada por Richard Garfield. ¡Ricardo Gaturro! ¡Ricardo Garfield! Y acá un poquito del contenido escrito en francés. ¡Arre loco! ¡En francés! Pero bueno, una vez que lo abrimos, se abre fácilmente. Se abre fácilmente. Como les dijimos, no sabemos de Magic, no sabemos que tan copadas son las cartas. Pero nos gusta el arte, nos gusta el arte de las cartas de Magic. Así que vamos a ver qué tipo de cartas son. Y si vos ves que son geniales, si vos ves que están buenísimas o que realmente valen la pena. Comentanos debajo del video cuál es la mejor carta que viste en esta ocasión, en este unboxing. Y por qué. Queremos saber. La primera carta que nos encontraremos es la veterana Swordsmidge. Ahí la tenemos acá. Es una carta de Creature Human Soldier. ¿Qué más nos dice? A ver, el efecto. Otra criatura soldado que vos controles va a tener más cero y más uno. Y a ver, la carta además de tener una imagen que está bastante buenísima. Al estilo Pokémon, arriba tenés la imagen. Abajo tenés la info. Nos dice A ver, truth is a straight, king edge. There are no soft angles or rounded edges. To fight for truth, we must force in steel. Ah, como que la verdad la tenés que forjar en acero, te dice. Está buenísimo. Con una imagen de Michael Comark. Ah, me mata un montón. Vamos a ver la siguiente carta que es. Vampire Nocturnos. ¿A quién no le gustan los vampiros? Acá tenés un vampiro de verdad. Es una criatura tipo vampira. Juala en lo alto de... A ver, jualo con la carta alta de tu librería revelada. Y... As long as the top card of your library is black. Vampires Nocturnos and other vampire creators you control get. Must you... Must... Must you, dice el chabón. Plus two, plus one, and half flying. Incluso podés volar, arre. A ver, your life will set with the sun. Ah, tu vida va a ser acabada con el sol. Como si fuese un vampiro, de verdad. Seguido por... Que nos encontramos... La carta de la montaña. Mirá que... Mirá, tío. La verdad es que la calidad de la carta está buenísima. Mirá. La parte de atrás está también épica. Muy bien como las de Magic. Pero la calidad es buenísima. Ah, entonces ya con el diseño y con la calidad tenemos unas cartas que están tremendas. Tenemos una carta básica de tierra de montañas. Una montaña ahí llena de lavita. Muy copada. Seguida por... Una carta de bosque. Una carta de bosque que también te va a servir. La de bosque. Estas cartas de montañas y de bosques. ¿Son como las energías de Pokémon? Comentanos debajo del video si tenés alguna idea, alguna noción de cómo se juega. Después tenemos... Y mirá, todo verdoso. Tenemos los planos. Los planes. Donde serían como las sierras. Como las sierras cordobesas. Pero acá están como bastante resecas. Con las hojas... Con los árboles ahí al estilo otoñescos. Tirando ahí como si fuese pastizales. Seguido por... Una carta de swamp. El swamp sería como... ¿Qué te puedo decir? Sería como el pantano. Pero este es un pantano medio oscuro. Con ahí con unas luces ahí medio... Fatuas. Bastante copadas. Ahí medio violetas. Como re mortal. Más o menos. Como si fuese un pantano mortal. Después tenemos la carta de Maestrom Pulse. Esto sí es como si fuese un rayo. Como si fuese una aurora boreal. En el cielo. Es una carta de hechicería. Destruye el... A ver. Destruye Targer Nonland. Permanent and all other permanents. With the same name as the permanent. ¿Cuántas veces dijo permanentes? Pero bueno. Como que te destruye los permanentes. Y todos los permanentes que tengas en el campo. Muy buena carta. Muy copada. Hecha el diseño por Anthony Francisco. Después tenemos a Igneo Sponsor. Una criatura elemental. Muy copada. ¿Qué será esto de abajo de 5 de 1? ¿Será el número de la carta? ¿O de cuánto te cuesta para poder jugarla? Esta, por ejemplo. Fue diseñada por Chippy. ¡Por la Chippy fue diseñada! A ver, ¿qué más? Tenemos Carga Suicida. ¡No! Carga Suicida acá lo tenemos un montón de soldados peleando contra tremenda bestia. Tremendo dragón. Tremenda criatura oscura. Y por eso se llama Carga Suicida. Creo que había una carta de... Esperen. Había una carta y no me quiero equivocar. Una carta de Yuio. Donde habían varios soldados peleando contra también un Arch Lord. O contra una de esas bestias demoníacas. Que también tenía un nombre así parecido. Y tenía como esta misma pose. Después la vamos a buscar. La vamos a buscar para ver si es la misma idea, me parece. Es una carta de encantamiento. Sacrify Suicida al Chars. Las criaturas que tu oponente controla tienen menos uno y menos uno hasta el final del turno. Esas criaturas atacan este turno si es posible. Uf. Como que los obligás a pelear contra vos pero los debilitás. Después tenemos la carta de Noble Hierarch. Como una hierarca noble. Tu haberdos es una criatura Human Druid. Con efecto de Exalted. Y adherís diferentes tipos a tu mana pool. Está bueno. Como que alimentás tu mana con esta carta. Seguido del Malfegor. Porque tenemos acá un dragonazo. A ver. El diseño primero de Noble Hierarch es de Mark Zuck. Y el diseño de Malfegor. Que lo vemos acá. Es de Jason Chan. Está bueno. Está bonito. Está buenardo. Es una criatura legendaria. Demonio Dragón. Seguido de... Lord of the Pit. El señor de los pitos. El señor pit. Pero bueno. Tenemos el pit parker. Es una criatura demoníaca. Tipo demon. Muy copada. A ver. Flying Trample. Que más. Tiene un efecto bastante copado. Que causa daño. Uf. ¿No? Y... Pero... Pero está bueno. El diseño también es de Chip. Chip hizo este diseño. Chip y Dale. Vamos por la siguiente carta. Que la tenemos al... Comet Storm. Como tormenta cometa. O tormenta de cometas. O tormenta de... A ver. ¿Cómo sería? ¿Sería tormenta de meteoros? Bueno. Tormenta de meteoros. O meteoros de tormenta. Porque seguía dando eso. Es una carta instantánea. Toda roja. Toda copada. Seguida por... El diseño era de Jung Park. En este caso. Wolf Rear Elemental. Mirá que está copado. Mirá que está... Está buenísimo. Es como una criatura hecha así de... De árboles. De árboles oscuros. Hecha por... También el diseño es del Chippy. Y la última carta de este sobrecito. Es un Steering Willwood. Tipo Land. Que también está diseñado por Eric Deschamps. Pero bueno. Como se habrán dado cuenta. Si bien el sobre. Cuenta con 15 cartas. Más cartas que cualquier otro sobre. Y es que tiene un diseño bastante bueno de las cartas. Vamos a decir la verdad. Tiene como 1, 2, 3, 4... Tiene 4 cartas acá de... De Lance. Que seguramente sea para tu... Para cargarte de maná. Pero son 4 cartas menos de otro tipo de cartas. De otras criaturas. O de otros encantamientos. Así que... Digamos que tenés 11 cartas hábiles. Bastante copadas. Y energías. Pero me gustó mucho. Me gustó mucho la cantidad de demonios que hay. Y la veterana Swordsmith. Muy copada. Muy genial. Me recuerda a una youtuber. Pero bueno. Vamos por el siguiente sobrecito. A ver que nos sale. A ver si nos sale esta criatura mística. Recordamos que estas son cartas del 2011. Así que... Esto es más que nada como para... Para coleccionar. Más que para jugar. Ya que tampoco sabemos cómo se juega. Vamos a ver si tenemos suerte. Y nos sale alguna otra cosa loca. Que no vaya a ser el caso que salgan las mismas cartas. Porque si salgan las mismas cartas. Seguramente tendremos que abrir otras cartas. O tendremos otra prenda. Pero... Tenemos nuevas cartas. Y nos encontramos primero con... Luminous Angel. Un ángel todo luminoso. Muy copado. Muy genial. Es una criatura tipo... Sí. Adivinaron. Tipo ángel 4 de 4. Dibujado por Jason Chan. Muy genial. O por la siguiente que es... Acroma Angel of Grat. Muy loco. Varias cartas de ángel. A ver si podemos conseguir otras más. Esta fue diseñada por Chippy. Y tenemos... A ver... Tiene el efecto de Flying. Tiene el efecto de First Strike. La siguiente carta detrás. Creo... No había otra carta detrás. Tenemos a Demonic Tutor. Que esta nos había salido brillante en el masito. En el masito que compramos en esa... En esa... Que ya ves. En esos viejos tiempos. Pero bueno. Tenemos al Demonic Tutor. Que es una carta Sorcery. Que te permite buscar en tu librería una carta. Y poner esa carta en tu mano. Entonces mezclas tu librería. Está bastante bueno. Es una carta buscadora totalmente. Dibujado por Scott Chan. Después tenemos a God Sire. ¿Qué? Dios. ¿Es eso? ¿Qué es eso? Diría Bob Esponja. Es una criatura tipo bestia. Diseñada por... Shin Murray. Vamos por... Shin Murray. Qué buen nombre. O por... El siguiente que es un... Tower Gargoyle. Una gárgola. De la torre. De la torre. Que es una criatura de artefacto. Gárgola. A ver. Tiene el efecto de Flying. Y... Tiene acá... Bueno. Cuenta un poquito sobre... Su historia. Diseñada por Matt Cabota. Vamos por la siguiente carta. Que es... Kingskier Harponis. El Harponista Kingskier. O... Piel de no sé qué cosa. Que... Tiene cara de mono. Tiene cara de mono. Para decirles la verdad. Pero está bastante bueno. Está bastante bueno. Es de energía de agua. Me parece. Ah, eso. Los colores de las cartas. De las criaturas. Son por... El tipo de energía. Que... Que mantienen. Bueno. Tendremos que buscar las reglas. Señores. La siguiente carta es... El Kingsvale Balonis. El balonista. Alguien que... Vuela con balones. Que vuela con pelotas. Alguien que... Está lleno de globos. Es una criatura. Kingston Soldier. Seguido por... Tiene un diseño bastante raro. Pero... Los diseños son los que más nos gustan. Tenemos el... Mosbrides Troll. El troll... Que aparece en Harry Potter 1. El primer troll ahí. De la montaña. Diseñado por Jeremy Harviss. Seguido por... Vamos a ver. Tenemos al... Aery Orpheus. Tenemos acá una especie de... Donde medio raro. Medio bizarraso. Que está bueno. Es una criatura... Ofe. Diseñado por Shefford Swing. Seguido por... Tenemos el... Fang Skulkin. El Fang Skulkin ya... Esto ya es un rocuro. Esto ya es raro. Es un Artifact Creature. Tipo espantapájaros. Esto no me espanta pájaros. Esto te espanta humanos. Esto te espanta a todos. Esto es terrible. Señores. Vamos por... Ah, esta. La tenemos a Mayael de Anima. A Mayael de Anima la hemos visto... Este diseño en muchas tiendas de cartas. Hemos visto el diseño de esta carta. Así que seguramente sea una buena carta. Es una Ape Shaman. Una criatura legendaria. Comentanos si realmente es potente. Si realmente está buena. Y por qué valía la pena tenerla. Después abajo tenemos... Stoic Angel. Otro ángel más. Me está copando que... Ya tengamos tres ángeles. Queremos más ángeles. Pero bueno. Que tenemos además de Stoic Angel. Criatura de Doxam. Tiene Flying. Tiene Vigilance. Los jugadores no pueden untapear más de una criatura durante su turno de untapeo. De untapeo. Seguido por... Yaroom de Egemón. Mirá la cara que tiene Yaroom. Yaroom diseñado por Izzy. Por Izzy. Y después tenemos... Bueno. Stoic Angel fue diseñado por Polkan Vaga. Pero mirá lo que es esta criatura también. Es una... Legendaria Artifact Creature. Esfinge. Seguido por... Archmild Demon of Angs. Este sí que está bizarrísimo. Es un archidemonio. Pero es bizarrísimo. No. La última carta de esta tanda es la... Hellkite Overlord. Hellkite Overlord que mirá. Es una criatura tipo dragón. Un dragón de fuego. Que está buenísimo. Es muy clásico. Tira fuego. Está todo ahí oscureta. A ver si lo podemos acercar un poquito para que vean. Vamos a acercar un poco las cartas para que vean ya directamente el arte. Porque está bastante bueno. Está muy groso. Me gusta un montón la cantidad de cartas que salieron. Ah. Y lo bueno es que el segundo sobre. Como se habrán dado cuenta. No tiene cartas de lance. No tiene cartas de tierras. Así que... Es un golazo. O sea. Me hubiese bajoneado un poco si el segundo sobre tenía cartas así de lance repetidas. O si se hubiesen salido repetidos de ambos sobrecitos. Como ustedes sabrán, en las colecciones chinas siempre hay una cantidad limitada de cartas que te pueden salir por cada expansión. No tienen todas las cartas de la expansión original. Así que es muy probable que si compres varios de estos sobres, te salgan varias repetidas. Pero bueno. Muy buena colección. Me encantó. 30 cartas ahí de Magic que se suma a nuestro vicio. Somos a Recién. Esperamos que esto te haya divertido, entretenido, informado. Y también esperamos que nos informes. Y nos vemos en una próxima ocasión. Llenarnos siempre derechito al vicio. Muchas gracias por seguirnos, por ser parte de nuestro canal. Por compartir nuestro contenido. Y seguir viendo Harry Potter cuando el fin de semana te lo apremie. Nos vemos siempre. Derechito al vicio. ¡Suscríbete al vicio! ¡Suscríbete al vicio!